Esta es una lámpara de prueba que te permitirá detectar diferentes problemas eléctricos, como por ejemplo, problemas de alimentación eléctrica, problemas de continuidad o incluso para identificar los cables cuando son del mismo color. Para saber si los tomacorrientes cuentan con corriente eléctrica, lo que haremos es unir las puntas de nuestra lámpara de prueba y conectamos la clavija a cada uno de los tomacorrientes. Y si con alguno de ellos no enciende significa que tenemos alguna falla. También podemos detectar si tenemos corriente haciendo las pruebas desde los bornes del tomacorriente. Para esto tendremos que unir las puntas de la clavija con ayuda de un alambre y una vez unidas con las puntas peladas tocamos los bornes de fase y neutro que alimentan a los tomacorrientes. Incluso podemos detectar el cable de fase conectando una de las puntas de la lámpara de prueba al borne de la tierra física del tomacorriente y la otra punta a uno de los bornes de fase y neutro. La tierra física con el neutro no encenderá la lámpara, pero la tierra física con la fase sí hará que la lámpara se encienda y de esta forma podemos identificar el cable de fase y neutro. Con la lámpara de prueba también podemos identificar si una lámpara está recibiendo corriente. Para esto vamos a colocar las puntas de nuestra lámpara a las terminales del socket y si la lámpara enciende significa que tenemos alimentación. Entonces en este caso tenemos que el foco es el que se encuentra dañado. Otra forma de utilizar la lámpara de prueba es para detectar aquellos focos que estén dañados. Para esto vamos a retirar el alambre que pusimos en la clavija para poder conectarlo a un tomacorriente. De esta forma con las puntas de la lámpara haremos las pruebas, colocando una de ellas en la parte de la rosca y la otra punta en la parte del botón del foco. En caso de no encender significa que el foco ya está dañado. Podemos hacer esta prueba incluso también con regletas de LED. Para probar alguna falla en los interruptores, de igual forma conectamos la lámpara de prueba a la alimentación eléctrica y las puntas de los cables las conectamos a cada uno de los bornes de los interruptores, como pueden ser interruptores sencillos, interruptores de tres vías o pulsadores entre otros. De igual forma podemos comprobar que no exista continuidad en las clavijas con la parte metálica de su carcasa y la única que puede tener continuidad es la de la tierra física. También podemos comprobar el funcionamiento de los fusibles y saber si tienen continuidad entre sus dos polos o si la laminilla interna se ha deteriorado. Para el centro de carga podemos saber si tenemos alimentación eléctrica colocando una de las puntas de la lámpara de prueba en el borne de la fase y la otra punta en el borne de la tierra física. De igual forma, si el foco enciende significa que tenemos corriente. Podemos hacer esto tanto en la parte superior como en la parte inferior de los termomagnéticos. Esto para saber si alguno de ellos se encuentra deteriorado. Ahora, para hacer una lámpara de prueba, los materiales que necesitaremos son un metro de cable duplex que puede ser en calibre 14 o 16. En mi caso yo voy a utilizar un calibre 16. Una clavija sencilla. Un socket o portalámpara. Y un foco, de preferencia que sea incandescente. Voy a comenzar conectando el cable a la clavija. Para esto retiro los tornillos y voy a retirar el aislante del cable, unos 15 milímetros aproximadamente. Voy a dividir en dos cada extremo de ambos cables. Esto con la finalidad de abrazar los tornillos y de esta forma tener un mejor agarre. Aprieto un poco con las pinzas y corto el excedente. Repito lo mismo para el otro polo del cable. Ahora, atornillo las puntas a cada borne de la clavija, cuidando de que los alambres no se junten y puedan provocar un cortocircuito. Después de esto, le coloco la tapa a la clavija. Ahora voy a calcular la mitad del cable y con ayuda de un cúter voy a separar los polos y uno de estos polos lo voy a cortar. Y en estas puntas voy a conectar el socket o portalámpara, haciendo el mismo procedimiento que hice anteriormente para conectar la clavija. Por último, retiro unos 10 milímetros de aislante del otro extremo del cable. Finalmente, coloco el foco y de esta forma es como queda la fabricación de nuestra propia lámpara de prueba, ideal para detectar problemas eléctricos y de continuidad. Ahora sí, podemos realizar nuestras propias pruebas. Si el video te gustó, te invito a que le des like a este video, ya que lo compartas con tus amigos y de esta forma me apoyas a seguir llegando a más personas. No olvides que puedes seguirme en mis distintas redes sociales como Facebook, YouTube y TikTok. Saludos y éxitos. Saludos y éxitos.